Ese cabrón estaba atrás de Monche, Monche, cuadrante. Como puta. ¿Ustedes quedamos todos ahorita más de acá? Sí, por si nos morimos. Que alguien vea lo que hicimos. ¿Qué estaban haciendo, güey? Estaban haciendo también. Puleros, ¿verdad? ¡Pon! Mira, me rompió eso. ¿Dónde se ha propuesto, coño? A ver. Espérate, coño. No, no. ¿Por qué no paras? No la estoy parando, pendejo. No está haciendo nada. Son los testimonios. ¿Qué pasó? ¿La tengo que apagar? Sí. Ah, disculpe.